Vamos a otros temas, permítame un segundo, ya para concluir. De no obtener una respuesta sobre el dinero que depositaron a una financiera en Romita, el próximo domingo 20 de marzo, ciudadanos de ese municipio proseguirán de manera legal su lucha e interpondrán una demanda, una denuncia ante el Ministerio Público. Ellos fueron defraudados con vivienda, en un caso que involucra a la actual presidenta del Congreso del Estado, Guadalupe Velázquez Díaz, quien realizó la promoción de este beneficio, el cual nunca llegó, no obstante que a las personas también les pidieron su dinero. Les pidieron dinero, o sea, tenían que dar un recurso para poder recibir el beneficio de un apoyo para ampliar sus casas. Parte de lo que dicen algunas personas que se quejaron, estuvieron en reunión el domingo con la diputada Guadalupe Velázquez, expresidenta del Congreso, diputada del PRI, de cómo les ha ido en esta aventura, donde han perdido dinero y no han tenido ningún beneficio. Escuche usted. Pero desde un principio hubo inconformidad de que el apoyo era de 13 mil 500, lo que iba a aportar nada más uno. Ya cuando viene la diputada aquí al jardín y nos comenta que van a ser 20 mil pesos, ahí en el jardín. Ese mismo día nos piden que depositemos 10 mil pesos en presidencia. Vamos, meten un pequeño grupo en una oficina y salen inconformes, porque supuestamente quieren ya después que pongamos arena y lava, mano de obra, y ahora eso. Y ya en un cierto tiempo van a poner, van a dar el dinero, que en un cierto tiempo van a hacer las casas. Ya estamos cansados de... Ya estamos cansados de... Lo que está en la situación, pues, más que nada, porque nosotros dimos un dinero que no teníamos. Este, muchos de nosotros lo estuvimos consiguiendo, a los otros, no sé, lo pidieron prestado a algún familiar, a algún otro, y este, muchos de nosotros, pues, sacamos el dinero, prestamos hasta réditos, y todos estuvimos pagando, y yo pienso que no se vale esto que están haciendo. Y lo que queremos es algo ya, una solución, porque ya, es mucho tiempo, ya, casi dos años que ya no se mira nada claro. Nos paguen, pues, va, estamos inconformes. ¿Cómo van a robar? ¿Cómo van a robar? ¿Cómo está difícil? ¿Y nosotros ya viejos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos contamos? ¿Ya ni trabajamos? Yo lo conseguí. ¿En la casa? Yo también. Ahora lo dejo en la casa. ¿Están jodiendo al más jodido? Sí, pues. Sí, sí, sí. No se vale. ¿Qué medidas van a tomar si esto no llega rápido a una solución? Pues, ¿la minera de Boquén es la financiera o qué? Si lo entregamos aquí en el de los barrios rurales, de 20 mil ahí está. Y nomás nicho, dijo uno. Vamos, aquí tristes. No.